Dicen que estás ilusionada con un empresario mexicano, no sé si no lo puedes confirmar. Yo, vamos, es que como dicen tantas cosas. Por eso mismo, ya que te tenemos aquí, Nieves, ¿estás conociendo a alguien? ¿Estás contenta? Estoy ilusionada y yo creo que la vida a veces te pone delante personas, que no quiere decir que ni tengo un noviazgo ni tengo nada, simplemente conoces a personas que están en tu vida y que te aportan mucho. Es una relación que es lo más bonito, las maripositas, las primeras quedadas, los regalitos, ¿no? Todo eso hay. Ya te lo consaciten. Ya te lo diré la próxima vez. Pues conforme nos vamos haciendo mayores, sí que es verdad que somos mucho más exigentes en la vida y cada vez tenemos más claro lo que no queremos. Este hombre que estás conociendo, para que te conquiste, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Qué es lo que te fijas tú? A mí, da igual. A mí cualquier hombre para que me conquiste. Es decir, cuando vas creciendo y vas madurando, sabes lo que quieres en la vida, lo que te hace feliz, sabes lo que no te gusta, sabes lo que no te gusta y, por supuesto, si un hombre aparece en tu vida, pues en primer lugar tiene que tener unos ciertos valores, tiene que hacerme sonreír. No busco nada, simplemente compartir momentos y experiencias y sobre todo valoro mucho la verdad. Yo soy transparente y entonces busco a una persona también. Odio el engaño, odio la mentira y me gusta conocer a las personas tal y como son. De momento la sonrisa la tienes, ¿eh? Esa la tengo de siempre. Que vosotros me conocéis desde hace mucho y la sonrisa la tengo siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!